Hay momentos en que parece que el tiempo se mantiene. Instantes en que recuerdas en apenas un segundo los momentos importantes de tu vida. ¿Cómo podías ser tan ilusa? No se puede olvidar quién eres, porque siempre va a aparecer alguien que te lo recuerde. Alba. Diez años no son suficientes para olvidarte. Siegues viviendo el pasado. Demuestra que ya no sientes nada, por favor. Aquí te perdí una vez. No volverá a pasar. Apuesto por ti. Y lo perdí todo. Y lo perdí todo. El destino rara vez nos concede aquello que deseamos, sin obligarnos a sacrificar algo muy querido. Casi no lo haré. ¿Por qué? ¿Por qué? Sin darnos cuenta de que en cualquier momento El destino puede volver a separarnos.